Luego de haber reparado la rotura de cañería madre que ha dejado sin agua a partir de anteayer a los habitantes de esta ciudad, se hacen esfuerzos para restablecer el servicio, dijeron trabajadores de Endesa. Bueno, vaya, nosotros lo reparamos ayer, ¿verdad? Vaya, nosotros salimos casi a las cinco y media de la tarde ayer y, vaya, nosotros lo reparamos y la casualidad, pues vaya, de que vaya, volvió a reventar la tubería más adelante en el tubo de seis. El tubo de seis, vaya, se fue una cruceta. Estamos esperando el material, vaya, porque ella se fue a las cuatro de la mañana. ¿Para lo que? Para su salvador, se fue ella. Y ella nos dijo, pues vaya, que hiciéramos todo lo más... Vaya, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por querer terminar ahora, porque en realidad, pues vaya, el pueblo está sin agua. Vaya, queremos hacer todo, pues vaya, todo lo posible por ver que caiga agua. No, todavía no se sabe, pero vamos a hacer todo el esfuerzo, todo lo posible, pues vaya, de ver si podemos terminar ahora. Endesa es la empresa administradora municipal del servicio de agua. El alcalde, Noé Ramos, indicó que ayer se reparó la tubería, pero colapsó por la presión existente. Lamentablemente, la rotura de un tubo que está aquí en la zona del cuartel nos ha estado dando problemas. Bueno, Endesa nos ha estado comunicando al respecto. Y, de hecho, ayer tuve una reunión previa con la gerente de Endesa y, pues, lo más sensato era que ella corriera a San Salvador a comprar, es un niple, un adaptador que se rompe cada vez que abren las presiones de los tanques. No es porque no se esté manejando bien. El problema es que ya este niple ya no da las condiciones de recarga. De hecho, ella anda por San Salvador comprando lo que es ese niple, que es un reductor que viene de 8 pulgadas a 6, y entonces ella anda trayéndolo por allá. Dijo el edil que están haciendo uso de un camión cisterna que está llevando agua a los sectores mayormente afectados. Contraté una pipa para que pudieras abastecer la colonia Los Almendros y la Santa Clara con el agua. Y, de hecho, tengo el compromiso de llevar una pipa de agua aquí para el obelisco, en la zona de los mercados, porque, de hecho, los tanques están llenos. Pero el problema es que si nosotros abrimos los grifos que están en el tanque, el agua se va a botar allí, entonces no queremos tener ese desperdicio. De hecho, queremos recoger esa agua para poder trasladársela al usuario. Según la autoridad municipal, el servicio de agua podría restablecerse en las últimas horas de este día. La gerente y la gente de Endesa están dispuestos a trabajar hasta en la noche, si es posible, si se toca, para poder restablecer el servicio lo más tarde de que mañana. Trabajadores de Endesa pidieron a la población las consideraciones del caso y esperan que el vitalíquido llegue pronto a los hogares. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.